Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a mi canal Cocina, en colaboración con mi canal en YouTube ALXPAUL111. Hoy quiero enseñaros una receta húngara. En húngaro se llama Lerakot Krumpli o en español si lo traduzco patatas en rodajas, patatas en capas o algo así. Vale, pues los ingredientes. Aquí tengo patatas hervidas en su propia piel. Después se quita la piel y se cortan rodajas. Yo tengo patatas nuevas aquí. Después tengo chorizo. El chorizo normal que se encuentra... voy a parar un poquito. Estoy aquí. Voy a continuar cogiendo el chorizo. Es el chorizo sarta extra, picante. Este es el único que me gusta porque tiene magro y panceta de cerdo. Solamente pimientón de la vera, sal y ajo. No es una comida muy vegetariana. Pero así son los húngaros. Como son los primeros... Como los nativos de Europa han viajado mucho desde Mongolia con caballos y solo comían carne. Había carne debajo de su silla del sillón en el caballo. Y por eso están acostumbrados con mucha carne. Y por eso tienen... Se ha quedado así como tradición muchas comidas con carne. Vale. Pues patatas, como te he dicho, hervidas con piel. Se cortan. Se ponen más capas. Pero yo, como no tengo mucho, se puede repetir. Una capa de patata, una capa de chorizo, una... Y la tercera cosa es un huevo duro. Y huevo duro cortado así en rodajas. Pero yo solamente tengo un huevo aquí porque no hago mucha comida para mí solo. Y por eso no tengo más capas. Y ahora ves, no se mueve con nada. Solamente así removiéndolo. Así. Se calienta un poquito. Se puede comer. Y... Se corta este todo. Se pone así en capas. Después encima voy a añadir... Tengo aquí... Que esta da su sabor. Nata fresca. O... Creme fresh. O... En... Si vivís en países donde todavía hay... Directamente... Puedes coger de... Enzima de la leche. Este... Nata natural. Creme fresh. Todavía mejor. Yo ha crecido así. Yo lo conocí así desde niño. Vale. Y yo voy a añadir hoy un poquito de orégano. Orégano. Para sabor. Y... Pimienta multicolor. Y... Pimentón... Rojo... De la vera. Pero... Dulce. No picante. Porque... El chorizo es picante. Y... Debajo tengo... Aceite de oliva. Este normal. Debajo de todo. En el... En el... Ante. Tengo un aceite ecológico hoy blanca. Que es de muy buena cualidad. Es cosecha propia... Y sin filtrar. Es un aceite de muy 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 buena cualidad. Lo tengo en la venta. En mi canal... De Ebay. En mi tienda online. OVNIS 111. Gestionado por Alrosa 111. Aquí lo puedes... Ahí lo puedes comprar. Si quieres. Eh... Las patatas. Lo tengo de aquí. Vivo en Vejer. Ahora mismo. Vejer de la frontera. Provincia de Cádiz. Andalucía. España. Lo compro... Directamente. De un... De un productor. De algunos amigos nuestros. Que son patatas rojas. Mmm... Que bueno. Es nueva cosecha. Ellos venden también verduras. Y todas estas cosas. Ecológicas. Lo puedes tener. 10 euros. Una caja entera. Cada semana. Te puedes inscribir. A su oferta. Voy a dejar un número. También debajo. Para con verduras. Y así. Y huevos. De sus gallinas. Vale. Pues ahora. Que me falta. Todavía. Voy a echar. Este. Encima. Un poquito. De Creme Fresh. Y... Este sí. Que tiene sabor. Que... Y grasa. Pero no importa. Pero... Porque grasa necesitamos. Todo tipo de grasa. Este tipo de grasa normal también. Que no está mal. No está tan 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 mal. Como... Me ha hecho contado. Porque... Nuestros... Padres. Abuelos. Y así. Han comido. Desde siempre. Estas cosas. Solamente. Desde que. Cuando ha salido la cosa con. Sin grasa. Sin grasa. Sin grasa. Pero desde entonces. Está mucho peor. Sin grasa. Que con grasa. Vale. Os dejo ahora. Este sería. Mi comida húngara. Lerokot krumpli. Pues... Si te ha gustado. Compruébalo. Puedes compartir la receta. Y... Si no estás vegetariano. Si estás vegetariano. Puedes añadir otra cosa. Quitas el chorizo. Y añades otra cosa. Por ejemplo. Tofu. O... Cualquier. Legumbre. O verdura. O algo. Puedes. Añadir. Haces así la receta. Pero no tiene el sabor como. Así es. La auténtica. La auténtica receta. Pues. Vale. Hasta la próxima. Estimados amigos. De todo el mundo. No. No.